Yo no tuve nada que ver que ellos se separaran, ellos ya se habían separado un año antes, pero aquí el problema es de que mi suegra no acepta la relación que yo tengo con su hijo. Mi señora tenía bien atendida la cocina, los trastes, las ropas, que pues no me aceptaba por esa condición, porque yo soy de una familia oaxaqueña. Ella siempre hace las cosas como ella quiere. Eso no es cierto. Odio que mi suegra me compare con la ex. Martes 5.30 de la tarde por Azteca 1. Gracias.